O sea que ellos serían pequeños churutillos. Ah, ya entendí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando digamos, por ejemplo, Camarote, Camarón, ellos lo cubren. Y les digo yo, Operación Mosca, ¿A quién se la va a pasar? Van a tratar de jugar. ¿Pero a la hora de qué le vamos a hacer eso? A la hora de que ya... Digamos, la agarroba. No vamos a hacer la Operación Mosca. La agarró y comienza a tecniquear. Lo voy a presionar yo, lo voy a presionar. Ahí es Operación Mosca. Todo alrededor y me lo dejan solo a mí, a modo de estigarlo. ¿Qué es lo que va a hacer él? Agarrar el balón y tratar de pasarla. O tratar de girar. Ya no puede seguir por el balón. Y cuando llegamos Operación Mosca, todo a la parte del jugador. ¿Y qué va a hacer? Nada. Cada día gana su barco también. Cada día gana su barco. Esa es la Operación Mosca. La Operación también, este... Bermuda ya se la voy a enseñar también. ¿Cuál es la Operación Bermuda? El triángulo de... El triángulo de Bermuda. No, es que es el de... El triángulo de... O sea, Bermuda. ¿Entonces saben que es Bermuda? Podemos ver. Podemos ver. Podemos ver. Podemos ver. Bermuda es... Bermuda es... Cuando va a pasar alguien por allá, hay es Muda. ¿Ah? Mira, mira la mirada que va a matar, la mirada que va a matar. Traicionera. Operación Charnovi también ¿Qué? No, pero mira Lo peor que me va a dar más Dice que a la hora de la hora se le va a olvidar Esa dos Ustedes saben que la vamos a demostrar El día del este La operación Mocha fue sencilla Para explicarla, para que entiendan mejor Pero ya operación Charnovi La operación Bermuda Charnovi, Charnovi El stock secreto es del Estado ¿Entendiste el IP? Miren, ¿cómo ven aquí? Podemos analizar a ellos Ellos en un solo No pueden agarrar lo que nosotros hemos agarrado ¿Ven? 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 ¿Enfocalo con qué vista? ¿Quieres? ¿A salir de la portada? ¿No lo pongan? ¿Por más te lo enfoqué? No lo enfoqué 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 Buen editor Dijeron miles de palabras Ya cuando nosotros pasamos Una sola Dije yo Callado Callado Y es la verdad Es la verdad Y no me importa si ellos se hayan ofendido Y todo eso Pero perro que ladra No muerde No muerde 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 Dije Muerde Dije Muerde Muerde El perro El perro El perro Y lo importante de esto Dime Eso Eso Esto lo hacemos Para la tienda Para la tienda Para la tienda Esto lo hacemos Para la tienda La pregunta ¿Ustedes han venido a ver un artista? ¿Qué? El payaso mayor El payaso mayor Ahorita nosotros vamos a los payasos, mañana ustedes van a ser los payasos. Recuerde, el que hace el show están parados y los que están aquí son espectadores. Nosotros vamos a jugar, vamos a ir a la pierna. Estuvo buena, ¿eh? ¡Feliz la operación Charnoli! ¡Corazón Mosca! ¡Ese está nudo! ¡Nosotros estamos a aparecer en ese tiempo! ¡Ya descansaron, pues! ¡Ya descansaron! ¡Ya descansaron! ¡No podemos decir nada aquí porque ya el otro equipo no va a escuchar! Y se ve que estamos apoyando a este y no nos va a dejar ir ayer. ¡Ajá! Me gusta este equipo porque lleva la operación Charnoli. ¡Vaya! 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 Te voy a decir yo! ¡A la hora de defender! ¿Para dónde vas a agarrar? ¡Vaya! 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 ¡Dale! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay, ahora ustedes quieren con chupete! ¡Oh, bela! ¡Chupete! ¿Sabe que me dijo el diablo? A que charruño papi ¡Ay! ¡Negra! 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 Usted no ha habido la jugada de la Caterin Quieto le dijo a Guido Antes mi víctima ya estaba en este espalmado Pero es que acabas de latirar a la piel ¡No pasa nada! ¡Defiendas a tu compañero abuelo! ¿Sabe? ¿No pasa nada tuyo? ¿No te has enseñado a respetar a tus mayores? Sí, también, también ¡Eres la víctima! ¡No vale la pena! ¡Ah! ¡No! El objetivo de Camarón es ¡Lecrolar a este tipo! ¡Nosotras somos atletas! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Nosotras somos atletas! ¡Fierras! ¡Sí! ¡Ay, Camilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo siento, la afición se retira ¿Qué le hace? ¡Escucho! ¡Oh Dios! ¡Señor bendito, se van a matar! ¡Escucho! 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 ¡Uy! ¡Lo está matando! ¡Lo está matando! ¡Ya estuvo! ¡Cármense! ¡Ya tranquilos! ¡Ay, no! ¡Ya los mataban! ¡Tranquilos! ¡La visión de las chicas! ¡Juga!